Hola, me llamo Cristina Garre, soy la profesora de la asignatura Educación Artística y Plástica y voy a acompañarte a lo largo del cuatrimestre. En esta asignatura se pretende desarrollar en el alumnado sus capacidades artísticas y creativas a partir del conocimiento y la práctica de las diversas técnicas de expresión plástica desde el análisis, la reflexión y la teoría. El área de la educación artística, plástica y visual es fundamental en el desarrollo de los alumnos de primaria, ya que se desarrollan conocimientos, destrezas y sensibilidades que serán fundamentales en la construcción de la identidad personal y en el papel que, como individuos, ocupará en una sociedad en la que los aspectos culturales y artísticos se consideran relevantes. Precisamente estos aspectos nos definen como una sociedad avanzada y plural. Es nuestra tarea también modernizar las ideas que se tienen sobre la plástica en los colegios, donde los futuros profesores puedan fomentar la libertad creativa y la expresividad, lejos de los prejuicios e ideas preconcebidas. Es muy importante resaltar la transversalidad que presenta la educación artística en la educación. Esos cambios y sus consecuencias tienen que estar presentes en los nuevos educadores, deben conocerlos, evaluarlos y dirigirlos en su tarea docente. ¿Qué temas vamos a tratar en esta asignatura? Elementos de la plástica, el color. Elementos de la plástica, la escultura adaptada a primaria. El dibujo como medio de expresión y su evolución. Land art, instalaciones y performance. De la teoría a la práctica. Metodologías de proyecto. Materiales y técnicas de expresión plástica. Texturas y medios hibridados. Y reflexión en torno a conceptos relacionados con el arte y la creatividad. La evaluación se basa en un modelo de evaluación continua, en donde se realizará una suma ponderada de las calificaciones obtenidas. Este sistema de evaluación se mantiene en convocatoria ordinaria y en convocatoria extraordinaria. Con carácter general, todas las pruebas serán reevaluables en convocatoria extraordinaria. La ponderación de las prácticas es la siguiente. Trabajos individuales, un 50%, que son de carácter práctico y lecturas obligatorias. El trabajo grupal, un 30%. Todos los componentes del mismo grupo recibirán la misma calificación. Y una prueba escrita de un 20%. Para la valoración de los ejercicios prácticos, se tendrá en cuenta que estén bien realizados, que haya limpieza, un buen enfoque, presentación, cualidades creativas, calidad plástica y capacidad investigadora. Todas las prácticas se entregarán a través de la herramienta Tarea disponible en el aula virtual. La prueba escrita o examen final se realizará en las fechas señaladas por la facultad. Puedes consultarlo en la web oficial de la universidad. Para poder realizar este examen, es necesario presentar los trabajos del curso. Puedes ponerte en contacto conmigo a través del propio correo del aula virtual. A principio de curso se realizará una sesión de videoconferencia. Espero verte allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!